Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RomanBerW2 Bueno, hoy os voy a hablar de una cosa cuando menos curiosa que me ha pasado, ¿vale? Que da que pensar, por lo menos da que pensar, ¿vale? No sé, es curioso, ya lo vais a ver Bueno, es un partido de footdraft, es la primera ronda Y bueno, yo ya sabéis, no suelo subir footdraft al canal, no suelo jugar mucho, la verdad Juego muy poquito, cierto es que casi siempre que juego, pues pierdo, ¿no? O en la segunda ronda, o en la primera, o en la que sea, ¿vale? Bueno, este es el equipo al que nos vamos a enfrentar Ya veis que ha escogido más calidad que cualidad, ¿no? No tiene quizás demasiada química, pero sí que es un buen equipo y demás Bueno, pues me ha pasado esto, es bastante curioso, ¿vale? Para empezar, me parece que no es muy correcto que jueguen dos personas en footdraft Contra una, quiero decir, ¿vale? Que pongan un modo de juego dos para dos, ya hay, el cooperativo, ¿no? Pero en Ultimate Team, no lo sé Fijaros, faltas, por ejemplo, esa que me, que en teoría me debería haber pitado Pues que no me las pita, porque no le da la gana al juego O sea, no lo entiendo, es incomprensible, ¿no? Luego, ocasiones que tengamos, da igual lo claras o no que sean Fijaros ahí el barullo ese Que, o sea, no pita nada, ¿no? O sea, el árbitro no pita nada No digo que fuera o que no fuera o que deje de ser, ¿vale? Simplemente digo que normalmente esas pequeñas, esos pequeños encontronazos En cuanto haces un regate dentro del área Te lo suele pitar como penalti, ¿vale? Fijaros, aquí no me pita a mí la falta Sin embargo, pita penalti, ¿vale? O sea, no pita falta, fijaros, me llevo el balón ahí, ¿vale? El jugador choca conmigo, no pita nada, ni a favor, ni en contra Nada, absolutamente nada Y sin embargo, cuando el jugador se mete dentro del área Yo toco el balón, fijaros Toco el balón, le quito el balón Yo creo que se ve, se aprecia bastante bien Y sin embargo, el árbitro, bueno, pues decide pitar penalti, ¿no? O sea, puede ser, dices, no, es que, claro, tú tocas el balón Pero después le pegas, ya, pero entonces no es penalti, ¿no? Si he tocado el balón antes, ¿vale? Luego el encontronazo que haya después, posterior No es penalti, en el fútbol por lo menos, ¿vale? En el FIFA ya sabemos que sí Bueno, cosas como esta, ¿no? Que el jugador se te posicione fuera de juego Y dices, pero es que entonces no tengo opción, ¿no? O sea, aunque gane el balón aéreo, no tengo opción Simplemente porque un jugador que yo no controlo Pues se me pone, pues eso, ya digo, pues fuera de juego Que Messi le gane en velocidad a... O sea, que Pepe, perdón, le gane en velocidad a Messi Esa patada, ¿la habéis visto la patada? Tremenda patada Otra nueva caída dentro del área que no pinta Y bueno, y por supuesto El disparo no iba a ser gol, ¿vale? Primero que el disparo iba bastante como Una especie de, como de vaselina que yo no hice, por supuesto Y después la parada del portero, ¿no? ¿Habéis visto qué ha pasado? Yo esto no lo entiendo, ¿vale? O sea, el jugador está así Tiene el control La tiene bien parada Fijaros qué hace ¿Qué hace? Luego, otro tema es el de que el rival esté todo el rato tirándose al suelo ¿Vale? Porque así gana o corta balones Sin que se le penalice ninguna de las faltas que hace Porque llega o no llega Dependiendo de... Desde mi punto de vista, al menos, ¿no? Fijaros ahí qué balón... Qué balón deja, ¿no? Qué balón regala Y yo no sé Pero voy perdiendo 1-0 Y se me está acabando la paciencia Porque realmente estoy teniendo el control del partido Tocando mucho y demás Pero siempre llega alguna de esto Ya veis que está todo el rato por el suelo Y bueno Cosas que para mí no son comprensibles, ¿no? Primero, el centro no va al segundo palo Va al primero ¿Por qué no remata Cristiano Ronaldo? Y segundo Que, joder, Neymar Vaya tirito O vaya para el portero Me da igual Bueno, el partido básicamente es esto, ¿vale? Bordeo su área Intento buscar un hueco No lo encuentro Y cuando lo encuentro Pues no hay... O sea, lo fallo O lo que sea, ¿vale? Eso durante la primera parte Bueno Eh... No es... Todavía no hemos llegado a la parte curiosa, ¿vale? Ahora vais a entender de... De lo que hablo, ¿vale? Cuando termine el partido Vais a saber de lo que hablo Pero bueno Básicamente el partido es así Faltas y patadas Que, coño, yo considero que deberían de ser Pero no son, ¿vale? Mi jugador por ahí Yo no sé si estaría lesionado o qué Pero mira Nos viene hasta bien ¿Vale? Nos viene hasta bien Y acabamos empatando el partido Cosa que tampoco veo muy justo del todo Porque ese jugador perdido Que estaba por ahí Eh... Pues seguramente haya despistado Al rival bastante ¿Vale? Pero... Bueno No sé ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Fijaros la jugadita Tan bonita que hago Pero el pase Bueno, pues le va a las manos del portero Era un LBI que se supone que Está en automático, ¿no? Y le va al pie al rival Si intento correr El portero sale solo No entiendo por qué el portero Tiene que salir solo A mí siempre me había gustado Que tú le dieras a la Y O al triángulo Y tuvieras que sacarlo tú al tiempo, ¿no? Ya digo Más... Eh... Faltas, empujones, agarrones Que el árbitro no llega a pitar Yo no sé Pero poquísimas faltas En el partido Por lo menos por... Por... O sea Por parte del rival Fijaros allí como En la parte de arriba Como le empujaron a Cristiano También, ¿no? O sea que No fue... Seguramente no sea el rival Sea simplemente la CPU Pero bueno Al final por lo menos Eh... Bueno, pues os fijáis en esta En esta jugadita Aparte de los regates El centro de Rabona Y el gol de Messi De cabeza Solo a placer En el centro de la portería Bueno Y la verdad es que Bueno, por lo menos Por lo menos Vamos ganando ya 2-1 Y conseguimos salvar el partido Le intentamos alguna... Alguna muñería más Despeja el balón Fijaros Vamos a hacer un recorte Otro recorte Otro recorte Y cuando vamos a tirar Pues nos quita el balón Y... Y bueno Pues nada, ¿no? Eh... Se ríen los chavales Además es que se les oía Son dos, ¿vale? Están jugando los dos Eh... No sé si os habéis fijado En los Game Tars, ¿vale? Pero están jugando los dos Y... Y bueno Ahora viene lo curioso, ¿vale? Ahora viene lo curioso Eh... En cuanto salte Yo lo diré, ¿vale? Para lo Paul Es muy, muy, muy curioso Me va a saltar un logro Atentos ahora Al logro que se viene ¿Vale? Bueno Quitamos las... Las estadísticas y tal Ahí está ¿Lo veis? Logro desbloqueado Charla en el vestuario Atento Para lo Paul Para lo Para lo ahí Fijaros Gana un partido Contra la CPU En dificultad Leyenda Tras ir perdiendo En el descanso Eh... Es cierto Íbamos perdiendo Al descanso 0-1 Y es cierto En la segunda parte Le hemos dado La vuelta al marcador Hemos conseguido Ganar el partido Pero no era contra la CPU Era contra dos chicos Además creo que eran italianos Eh... Ya digo Veo mal que puedan jugar Los dos contra uno Porque me parece Ventaja Eh... Y mucho menos Era contra la CPU Entonces ¿Es esto el handicap? Realmente El handicap es Eh... Que te ponen La CPU O sea Tú manejas a los jugadores ¿Vale? Pero en ocasiones Todos supongo Que os habréis dado cuenta Que parece que Defienden solos ¿No? O sea Defiende solo Eh... El jugador rival Eh... Y en ocasiones Al revés ¿No? En ocasiones Es súper fácil Pasar por encima de él ¿No? Te vas de todos Y haces lo que te da la gana Bueno Yo lo dejo ahí Me gustaría que me Dijeréis vosotros En los comentarios ¿Vale? Que me... Que me... Bueno pues que lo razonarais O que me dejarais Algún comentario Explicándome un poco ¿Qué pensáis vosotros? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Gana un partido Contra la CPU En leyenda? Porque yo realmente Empiezo a pensar Que quizás No sea Nada Desorbitado Pensar que el Handicap Realmente no existe Sino que Ponen los muñecos Que tú no controles En modo leyenda O en modo amateur Venga chavales Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Tres, chao, chao... Tres, chao